Buenas noches, hoy es martes 21 de junio de nuevo con todos ustedes en los informativos de televisión EGIN. Bienvenidos a este espacio con toda la noticia de EGIN y conmarcábamos con los titulares. Hoy comienza el verano y con él en EGIN comienzan a abrir las piscinas de la ciudad y pedanía, la primera que ha abierto al público, la de ISO, lo hizo ayer y estuvimos en su apertura. El Ayuntamiento vuelve a poner en marcha los comedores escolares de las Concejalías de Educación y Servicios Sociales que estarán unificados en el Colegio Martínez Parras. Contarán con la novedad de una escuela de verano paralela. El EGIN Deportivo comienza un nuevo proyecto para la próxima temporada gracias al patrocinio de tres personas, Javier del Pueblo, Eloy Jiménez y Manuel Torrecillas, que aportarán el 60% del presupuesto y que solo piden que se forme una junta directiva. Y volveremos a hablar en política de esta última semana de campaña. Ayer el PSOE celebró su acto central en la caseta, donde José Bono consiguió reunir cerca de 300 personas, también el candidato al Congreso por el PP, a esta doy en una mesa informática. Hace ya días que llegó el calor a nuestra ciudad, pero como es tradicional, no es hasta la llegada de julio, más o menos, cuando se abren las distintas piscinas de GIN y pedanías. En este caso, y recién llegado el verano, irán abriendo por lo dignamente todas ellas, según acabe la limpieza y adecuación a cargo de los que se encarguen de cada una de ellas. La de ISO ha sido la primera en hacerlo, unas instalaciones que se han vuelto a poner a punto para todos los vecinos de la propia pedanía de ISO, pero también de toda la comarca. Hoy es la apertura, el primer día que abrimos, ya está el 31 de agosto, según pille la fecha del 31, aguantamos a 1 de septiembre o el mismo 31. Recúranos horarios. Horario es de lunes a viernes de 1 a 7, y sábado y domingo y festivos de 12 a 7. Ambiente, bueno, pues como siempre, gente de aquí de ISO, familia, ¿no? La verdad es que es un ambiente siempre muy agradable el que tenéis aquí en la piscina. Sí, es muy tranquilico, viene gente con nenes pequeños, parejicas, pero viene mucha gente de gym, de otras pedanías, y de aquí de ISO también, claro, pero se está súper bien, muy a gusto. ¿Cómo se dio el año pasado, la temporada? Bien, estuvo muy bien, pues como todos los años. Como la gente la conoce y sabe que se está muy bien, pues tenemos clientela bonetica, muy bien. ¿Qué habéis tenido que hacer? Bueno, supongo que las últimas revisiones esta semana para abrirla, ¿no? Claro, tenemos que venir y limpiarlo todo, pintar, todo. El césped se ocupa a mi marido durante todo el año también, de cortarlo y mantenerlo para que esté todo a punto el día de abril. ¿La licencia de apertura, digamos, el último permiso lo dieron hace unos días? Claro, el viernes vino la de sanidad y vio todas las instalaciones y como estaba en condiciones, pues nos dio la apertura para abrir. Como el año pasado, igual, ¿no? La piscina pequeña para los peques y la grande para los adultos. Bueno, sí, la pequeña para las mamas, que nos metemos ahí tipo jacuzzi, y la grande también para los mayores. No, sí, se mezcla. Unas muy buenas instalaciones, de las que disponen en ISO, de las más valoradas, de hecho, de la comarca. En el bar, pues, tenemos cosas de refrescos y bolsillas de patatas, cosas que nos permiten tener sanidad. Otra cosa no podemos, para que la gente se acerque helados, granizados. Aunque la gente se trae su comida, porque aquí no se puede, pero le tenemos un acceso afuera con mesas y sillas para que se puedan sentar y comer fuera. Además, este año está acompañando el tiempo, ¿no? Empezó el calor pronto. Sí, esperemos que se mantenga todo el verano, veremos a ver, pero sí, hacemos buena temperatura ya para bañarse. ¿Y cursos vais a tener este año? Sí, el mes de julio de momento, creo que sí, las dos quincenas. Van a ver, por la mañana un curso y por la tarde otro. ¿Eso para inscribirse en el jean o aquí en la piscina se puede hacer directamente? Eso tienen que ir a la cubierta y ahí es donde se tienen que inscribir, hacerlo todo allí. Y como siempre, bueno, pues también es buena oportunidad, ¿no?, para aprender a nadar, para estar aquí los pequeños, ¿no?, a parte de disfrutar de aprender. Pues sí, porque las mamás que lo apuntan al curso, sobre todo las de la tarde, se vienen por la tarde, se bañan y ya se quedan las nenes al curso. O sea que muy bien. Ellas se quedan fuera luego cuando el curso, porque no dejan entrar dentro, nada más que cogen a los nenes, se quedan fuera, se toman un refresco y mientras los nenes hacen el curso. Interesante rueda de prensa la que ha tenido lugar en el Ayuntamiento de Llin relacionada con los comedores escolares. Tanto la Concejal de Educación como el de Servicios Sociales han presentado los detalles con varias novedades. Los costes serán asumidos, además, por la Consejería de Educación y serán tres los colegios que los podrán en marcha, entre Cultura, La Olivalera y Martínez Parras, último centro este donde estarán unificados. Todos aquellos alumnos que han sido beneficiarios de las becas de comedor en especie durante el curso escolar para que sigan disfrutando del comedor escolar durante las vacaciones de verano. Este compromiso, el compromiso de anunciar la unificación de los comedores, es un compromiso adoptado desde la Alcaldía y desde las concejalías implicadas, desde Educación y desde Servicios Sociales. Pretendemos con ello que los comedores del CEIP, entre Culturas, del CEIP de La Olivarera y del CEIP de Martínez Parras estén todos los comensales unificados en el comedor de Martínez Parras. Como novedad, además de la unificación en el Colegio Martínez Parras desde el 22 de junio hasta el comienzo del siguiente curso de septiembre, será la creación de una escuela de verano. Porque, bueno, damos un paso más en el cumplimiento del protocolo que se firmó en noviembre del plan de actuación integral para los barrios del Calvario y La Ribera, con la puesta en marcha de estos talleres de verano Cervantes, que se van a denominar. Es un proyecto que nace primero en distintas reuniones, que mantenemos tanto Cáritas como con el concejal que les habla, en el que veíamos sobre todo la necesidad de dotar a los comedores escolares de verano de un complemento educativo que fundamentalmente desestigmatizara a todos aquellos niños que por la situación económica de sus familias, bueno, pues tienen que ir en verano a hacer uso de este servicio de comedor. Considerábamos el año pasado corriendo, tuvimos que poner en marcha, sabéis, el comedor en el Entreculturas, que lo hicimos el año pasado, tuvo que ser todo muy rápido porque cuando, bueno, tomamos posesión nos encontramos con que no se había hecho nada y era un compromiso que teníamos el poder ofrecer un comedor de verano. Pero vimos que quedaba cojo y que, bueno, que solo hacer a los niños subir allí hasta para comer, bueno, pues que veíamos que no correspondía o que no cumplía todos los objetivos y todas las expectativas que nosotros teníamos con esta actividad. Es por eso que, fruto de las conversaciones entre Cáritas y este concejal y a propuesta de Cáritas en la mesa técnica para los barrios del Calvario y la Ribera, surge la creación de estos talleres de verano Cervantes. En esta escuela y comedor de verano, en el Martínez Parra, se es específica para los niños con becas y que han estado trabajando en talleres con servicios sociales y con Cáritas. No sé, me llama la atención que me agradezcan, no siento que haya que agradecernos nada porque nosotros seguimos trabajando en la misma línea que estamos, sea verano o sea otra época, da igual. Tenemos el taller de infancia que lo lleva Pilar y un grupo de voluntarios. Entonces, seguir con los mismos niños en la misma situación no es de agradecer. Entonces, bueno, ya lo han dicho ellos todos, yo solo que desde Cáritas nosotros consideramos que es muy importante que no solo sea un recurso de alimentación, sino que vaya unido a unas actividades lúdicas, educativas, o sea que no pongamos el foco solo en las necesidades alimenticias, sino que se utilice ese espacio para potenciar o para animar las habilidades de los menores. Y ya está, y que las gracias a vosotros. Javier del Pueblo al frente del nuevo proyecto de Leging Deportivo, así lo explicaba ayer a los medios de comunicación en la sede del club, con las nuevas ideas donde además contará con Eloy Jiménez y Manuel Torrecías. Este último seguirá apoyando a Leging Deportivo de la misma forma que lo hace ya más de 60 años. Ayer por la tarde noche se celebraba precisamente una asamblea informativa con una veintena de asistentes para instar a que se forme una junta directiva. Los próximos días se han quedado en cerrar el proyecto. El proyecto que queremos hacer es que no desaparezca aquí el fútbol aquí en Leging. Y bueno, como todos sabéis, habéis oído en estos días en la radio, en televisión, pues hay tres personas que vamos a ayudar a Leging indistintamente. Nosotros vamos a aportar un dinero para que haya una junta directiva que se eche para adelante. Entonces, esta tarde hemos hecho una asamblea para ver qué gente es la que está dispuesta para echarse para adelante. Porque la idea que nosotros tenemos es que se presente una directiva con ganas de trabajar en la que por parte de tres personas van a percibir un dinero que va a ser cerca del 60% del presupuesto en segunda autonómica y empezar de cero. ¿Y los tres jugadores? Bueno, los jugadores prácticamente queremos que sean todos de aquí, de la zona de Leging. Incluso puede haber alguien de Tobarra, Diso, de toda esta zona, pero queremos empezar de cero para que los chavales que en edad desmiran de juvenil siempre tengan un equipo donde mirar y que tengan aquí en el pueblo. Entre los colaboradores con los que contará el Leging Deportivo se encuentra el empresario Manuel Torrecillas. Apoyará al equipo como hace más de 60 años. Tenemos opciones, de momento hay varias, como empezar en segunda regional o comprar una plaza en preferente. Y luego, pues sí es verdad que hemos estado, tanto el hoy como yo, viendo la posibilidad de comprar una plaza para empezar en preferente. Pero bueno, se ha complicado un poquito la cosa y lleva más trámite de lo que parece. Pero bueno, tenemos hasta el día 30 en el que aún tenemos opciones de que pueda ser. Si de no ser así, pues la idea nuestra, como te he dicho, empezar en segunda regional y que los chavales en la edad determinada de juvenil que tengan un equipo. Y bueno, aquí a la gente se le ha explicado la idea que tenemos con el dinero que vamos a aportar. Y pienso que si no hay fútbol ya en el GIN es porque la gente ya no se quiere echar para adelante, ¿no? Porque, como te he comentado antes, aportar un 60% de lo que es el presupuesto ya del GIN por tres personas, pues yo pienso que ya con poquito que se haga y con poquitos socios y con gente que tenga ganas de trabajar, yo pienso que podemos conseguir y no dejar sin fútbol este año aquí en el GIN. Diez días, por tanto, que se da a los interesados para que se forme una junta directiva que cree un nuevo escudo y un nuevo nombre para inscribir al equipo los números. El presupuesto ya se está haciendo. Bueno, el presupuesto que hemos sacado en hoy y yo ronda los 25.000 euros, aunque parezca que no son 20 equipos los que hay en desplazamientos, en fichas, algún día tienen que comer fuera, en todas las equipaciones. Bueno, ahí parece que no habían gastos, pero sí hay muchos gastos, ¿no? Y luego la posibilidad que me has comentado de la junta directiva, una junta directiva, pueden haber 20, pueden haber 30, ¿no? Lo que hay en la junta directiva, lo importante es encontrar gente con ilusión y con ganas de trabajar y que aporte para enriquecer al GIN, ¿no? Entonces, es lo que hemos estado hablando, que a ver si son capaces de juntarse algún grupo de personas, entre los que han venido, más los que no han venido, que se los vayan comentando y le hemos dado unos días para que se pongan en contacto con nosotros, presentándonos un proyecto con la gente que quiere estar en la directiva y ya de esa forma nosotros sentarnos con ellos y presentarle bien el presupuesto y las vías a seguir. Porque lo que sí está claro es que nosotros estamos desvinculados de esa directiva, porque nosotros somos patrocinadores, no somos directivos, tanto Eloy como Manuel Torrecía, como esto y yo. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es ayudarles a ellos para que ellos sigan su camino y que vayan haciendo las cosas pues lo mejor posible. Acto, mitin central, el que tuvo ayer por la tarde el Partido Socialista Obrero Español en la caseta municipal, el principal para ellos de la campaña política y donde, además de las intervenciones de Ramón García, alcalde de Llin, Ignacio Hernando, secretario general de Juventud Socialista, y Manuel González Ramos, que es el candidato al Congreso, el público respondió con casi 300 personas a la presencia de José Bueno, expresidente de Castilla-La Mancha. En esta última semana de la campaña electoral, con el ánimo puesto en la victoria de un partido que defiende la igualdad y la solidaridad y que estamos convencidos de tener el apoyo de una provincia y en concreto de una ciudad como Ellín, a la que puedo decir y con verdad que nunca nos ha faltado en las citas importantes en los momentos complicados. Este es un momento difícil, sin embargo, el Partido Socialista los ha tenido mucho más difíciles y los ha sabido remontar. Nuestro deseo, nuestro trabajo, nuestra esperanza está puesta en que los españoles, los sellineros, los albaceteños y albaceteñas el próximo domingo apuesten por una opción, como representa Pedro Sánchez, honorable, limpia, decente y firme en defensa de los que menos tienen, de los que más necesitan. Abría el acto precisamente el secretario local del PSOE y el alcalde de Llin, Ramón García. Otra vez estamos de elecciones, las segundas elecciones generales en tan solo seis meses y esa es la primera reflexión que quiero que hagamos. ¿Por qué y por culpa de quién estamos otra vez aquí? La respuesta es clara. Primero, por un candidato, Mariano Rajoy, que siendo el más votado, en una clara dejadez de funciones y con desprecio a la democracia de los ciudadanos, le dijo al rey por dos veces, como San Pedro lo negó por dos veces, que él no quería asumir la responsabilidad de formar gobierno, que a él eso de gobernar en minoría como que no, como que no es lo suyo. Y después al señor de las coletas, que no es lo mismo que el señor de los anillos, que votó de la mano del Partido Popular para evitar que Pedro Sánchez fuese presidente. Compañeros, que no os engañen, Pablo Manuel nunca le va a dar la presidencia del gobierno a un socialista. Nunca. Tantas explicaciones que pide Pablo Manuel para saber con quién vamos a pactar después del 26J y ahora que tanto nos quiere, debería explicar qué es lo que ha cambiado en los dos últimos meses. ¿Por qué ahora sí quiere un pacto? ¿Por qué ahora le tenemos que apoyar y cuando hace dos meses él no quiso apoyarnos a nosotros? ¿Por qué ahora sí y antes no? El de ayer fue el mítin central del Partido Socialista del Español en Ellín, en la caseta donde también intervenía Ignacio Fernando, el secretario general de la red de seguridad mínima que nos convierte a todos en multimillonarios cada vez que pisamos un colegio, que pisamos un hospital, que estamos llevando a cabo en Ellín, en el conjunto de la región que está haciendo Emiliano. Queremos que el gobierno de España sea un efecto multiplicador, que no haya un gobierno de España con Rajoy a la cabeza, que juegue a contracorriente de la senda de recuperación y reconstrucción que hemos iniciado en Castilla-La Mancha, porque quiere un gobierno por y para los jóvenes en España, como el que tenemos en Castilla-La Mancha. No se puede permitir que en pleno siglo XXI, 2016, que se sigan haciendo cacicadas. Por eso no somos todos igual. Algunos estamos en este partido, lo hemos dicho, por las raíces, pero esas raíces ancladas, fuertes, sólidas, que gente como Pepe Bono, como José María Barreda y con Emiliano ahora, con Felipe González y el resto de presidente Zapatero y el próximo que va a ser Pedro Sánchez, anclamos raíces profundas. Y no es de recibo que cuando hay unos agricultores, por ejemplo de Agramón. También el Partido Popular, que está realizando una campaña mucho más austera que la anterior, sin pegada de carteles ni actos ni mítines centrales, ha colocado esta mañana una mesa informativa en la calle López del Oro y donde han asistido representantes de la formación en Ellín y el candidato número uno al Senado por el PP. En esta mesa vamos a repartir lo que es prácticamente el programa del Partido Popular, el estar con todos los vecinos de Ellín para estas próximas elecciones, donde el objetivo principal que el Partido Popular tiene es el empleo, es el empleo y seguir, como no, con esa recuperación económica que ya comenzó hace un tiempo, son los objetivos fundamentales donde el Partido Popular va a concurrir a las próximas elecciones del próximo 26 de junio. Daba paso al candidato de esta formación al Senado, que es también actualmente alcalde de La Rola. Pues felicitaros por la labor de la campaña que estáis haciendo, la labor que lleváis a cabo día a día en el ayuntamiento, en la ciudad de Ellín, para que esta ciudad siga prosperando. Vosotros sois necesarios, el Partido Popular es necesario en Ellín y el Partido Popular es necesario en España. Nosotros estamos trabajando en la recta final de esta campaña electoral, bueno, pues con el ánimo de intentar convencer al mayor número posible de electores de que hay que ir a votar y de que hay que votar al Partido Popular. El Partido Popular es la única opción posible de gobierno, es la única opción que puede seguir sacando a España de la crisis en la que los socialistas nos metieron anteriormente y que nosotros no queremos que eso se vuelva a repetir. Nosotros, por ejemplo, en La Rola estamos haciendo lo que estamos haciendo hoy aquí en Ellín. Hemos puesto mesas informativas donde la gente acude a hablarnos. Nosotros somos personas muy cercanas a la población. Hablamos con ellos aunque no tengamos mesas informativas. Nos acerquemos, queremos saber de cuáles son sus problemas y aportar soluciones. Varitas mágicas no hay, varitas mágicas no hay. Perfectos nadie somos, pero sí que sabemos que podemos dar las mejores soluciones a los problemas de los ciudadanos. Nosotros, de carteles, nada. Estamos focalizados en el tú a tú, en la calle, en el tú a tú con el vecino y estamos también a través de los medios de comunicación que os quiero agradecer vuestra disposición porque vosotros sois correa de transmisión de lo que a la gente le tiene que llegar y también estamos utilizando, como no podía ser de otro modo, las actuales ventajas que nos da Internet, las redes sociales, donde también estamos presentes. Más actividades en cuanto a noticias breves. Vamos a comenzar con actividades, en este caso, juveniles. La Concejalía de Juventud presenta dos actividades de la Asociación Juvenil Ingenera Socal, novedosas y divertidas. La primera tuvo lugar el pasado sábado 18 de junio, Torneo Super Smash Bros for Wii en el centro de día. Los jóvenes tuvieron la posibilidad de jugar en pareja o de forma individual, una actividad que se había realizado en otras ciudades y que ha tenido mucho éxito. La segunda de las actividades es una guerra de aguas. Se celebrará el próximo jueves, 23 de junio, en el Parque Municipal, detrás de los hinchables, de 6 de la tarde a 8 y media de la tarde, gratuita, y va destinada a chavales que hayan cursado cuarto, quinto y sexto de primaria y primero, segundo, tercero de la ESO. Participarán en equipos de cinco personas. Tienen que rellenar la inscripción en la web del Centro Joven o llevarla allí o dársela a los monitores el día de la actividad. Lleva ropa cómoda y muchas ganas, dicen, de pasarlo bien. Hablamos también de una actividad importante para el verano, como es la donación de sangre. Con el inicio del periodo estival, la Asociación arranca su campaña de donación de sangre verano 2016 presentando su nuevo cartel de promoción. Los carteles se colocarán en varios puntos de la ciudad y de todas las poblaciones de la provincia, donde la Hermandad y el Centro de Transfusión realizan colectas. Como viene siendo habitual, en vacaciones hacen un llamamiento especial a la población para que no olvide acudir a donar sangre en un periodo en el que las donaciones procedentes de los donantes regulares pueden verse trastocadas por estos movimientos vacacionales. Un periodo, recordemos, en el que las necesidades no solo se mantienen, sino que en ocasiones pueden incrementarse por diversas circunstancias. El objetivo es no bajar los índices de donación durante el periodo estival. Vamos también con otra noticia, en este caso ampliamos la de ayer, los premios FEDA. Nos faltaba ayer saber la valoración y las sensaciones de la premiada en empresa tradicional en San Juan de FEDA, la pastelería Callejas de nuestra ciudad, una confitería que sabemos que tiene una larga trayectoria. Yo nací en ella, o sea que mis padres la llevaron, empezaron a trabajar en los pasteles y casi yo no había nacido. Luego ya pusimos la tienda, fueron unos años bastante difíciles, pues donde éramos tres hermanos. Mi hermana la mayor fue la que en esos momentos a lo mejor tuvo los años más difíciles de pasar porque fue la mayor, me lleva 14 años. Y nada, después por la lucha de una familia con tres hijos, mi hermano era el mediano, estaba también en la pastelería pero falleció joven. Y me da un poco de cosa porque al nombrarlo a él siempre... Y nada, ya después de fallecer mi hermano, pues nosotros... Juan había entrado allí mi marido a trabajar de chiquillo, ya nos hicimos novios allí y entonces él, cuando mi hermano falleció, pues nos desubicamos un poco porque trabajaban los dos. Pero al final, pues seguimos la pastelería y nada, pues estamos luchando con... Tenemos dos hijas y es una lucha, un trabajo, una lucha y le damos gracias a la pastelería y a todo el pueblo de allí también. Entonces me dijo que en esta vida no había nada imposible, que ¿por qué no? Porque claro, es lo que tú estás diciendo, que yo al ver allí esos empresarios tan grandes, esas fábricas, yo eso lo veía, digo bueno, pero claro, como nos dijeron, empresas tradicionales ya van quedando muy pocas. Entonces que te hagan el reconocimiento después de tantísimos años a la confitería Callejas de ese premio, no por mí, sino por los antepasados tan merecidos, porque han estado trabajando, como dice bien mi Paqui, que ha sido de toda la vida, pues claro, más que nada te da alegría de todas las personas las que abrieron la confitería, las que siguieron trabajando y aún estamos. O sea, la ilusión por esa. Entonces, claro, de ver allí tanta gente, que habían 700 y pico de personas, todas las autoridades, estábamos en una nube que no nos creíamos lo que estábamos viviendo. Vamos con más noticias, en este caso regionales, noticias de Castilla-La Mancha. Hoy por fin la Unión Europea, ya que seguimos Europa para todo, para cerrar camas o para ajustarnos el cinturón, me gustaría que quien tiene entre su código de conducta seguir a Europa, que le sigan en lo que acaba de plantear Europa. Y es un respaldo absoluto a la estrategia del agua de esta tierra, un respaldo absoluto a un uso distinto y una gestión distinta del agua. Hoy hemos conocido una resolución en Europa trascendental, trascendental, que si se sigue al pie de la letra, tiene que obligar a modificar, como vamos a pelear incluso en los tribunales, ahora mejor que ayer, porque esta resolución no se avala de cara a instancias europeas, tienen que modificarse los distintos planes hidrológicos de Cuenca. Hechos sin el consenso con nosotros y, desde luego, a espaldas de nuestros intereses. Parece mentira que haya que encontrar eco y apoyo en Europa y que aquí haya administraciones y dirigentes políticos e institucionales y, a veces, del propio sector, que se nieguen a ver lo evidente. Estoy muy contento, como presidente de esta tierra, de la resolución hoy conocida de Europa y, por supuesto, se va a trasladar a una resolución que espero cuente con el apoyo de todos los parlamentarios en las Cortes Regionales. Hoy mismo acaba de aprobar el Gobierno el paquete de ayudas más importante en cantidad para la incorporación de jóvenes al sector agrario y también para la mejora de las explotaciones agrarias. En plena crisis, nosotros apostamos más que nunca por un sector que ha sabido adaptarse a todas las circunstancias, adaptarse a todas las inclemencias, no solo las meteorológicas, a veces también las sociales. En definitiva, que estamos de fiesta. Hoy nos hemos merecido poder brindar y hacerlo con un magnífico vino como es el de esta tierra. Muchísimas gracias. Y vamos ahora con la previsión meteorológica para mañana, miércoles, en el Íñico Barca. Para mañana, miércoles, esperamos una jornada muy similar a la de hoy. Cielos completamente despejados en la comarca y temperaturas que no varían. El viento soplará con alguna racha puntualmente moderada de cara a horas centrales del día. 30 grados que tendremos en nuestra ciudad, alguno más, incluso en las pedanías. En cuanto a máximas, las mínimas subirán hasta los 16-17 grados, ambiente totalmente soleado. En el resto de la comarca, también 30 grados, marcarán las máximas, de 15 a 16 las mínimas. En los cuatro municipios, rachas de hasta 35 por hora. Ambiente muy caluroso. Una información de MeteoGin. Y hasta aquí los informativos de hoy. Martes, recuerden, mañana volvemos a la misma hora, a las 9 y media, además con la entrevista de los miércoles. Estará aquí la consejera de Bienestar Social. Recordamos también que esta es la última semana de campaña y ya tenemos citados a los principales candidatos al Congreso, a los números uno, en la circunscripción de Albacete de los partidos principales. Eso será también a partir de mañana. Van a poder verlo a través de Televisión Egin. Recordadles que también estamos a su disposición en las redes sociales. Hasta mañana.